Luego vamos a necesitar un cartón y luego combinar estos colores Luego vamos a aplastar la plastilina que hemos combinado en la mitad del cartón La vamos a aplastar de esta forma Vamos a necesitar plastilina celeste, vamos a hacer el agua, lo tenemos que aplastar También vamos a necesitar plastilina blanca y vamos a hacer lo mismo Y luego con un palillo vamos a hacerle puntitos a la arena Terminados los puntitos vamos a necesitar plastilina rosada y vamos a hacer una estrella Primero tenemos que formar la estrella Luego con el palillo vamos a hacerle puntitos a la estrella Luego para hacer piedras vamos a hacer esferas con plastilina gris Con plastilina celeste vamos a hacer de esta forma a la ballena Luego con la estrella rosada vamos a hacerle sus aletas Luego vamos a hacer los ojos y la boca Luego con plastilina celeste vamos a hacer agua en la ballena Luego con plastilina café vamos a hacer una esfera Y alrededor vamos a hacer una tira y se la vamos a pegar Con el palillo vamos a hacerle puntitos Con el palillo vamos a hacerle puntitos Luego vamos a necesitar plastilina verde y vamos a hacerle la cabeza y también vamos a hacerle aletas También le vamos a hacer la cara Luego para hacerle las aletas y la cola vamos a hacer cinco gotas y se las vamos a pegar Vamos a necesitar dos colores de plastilina y vamos a hacer muchos triángulos para hacerla sombrilla Vamos a hacer lo mismo con el otro color Esos triángulos aplastados los vamos a pegar de esta forma Con más plastilina vamos a hacer una esfera y se la vamos a pegar en la parte de arriba Con más plastilina vamos a hacer la base de la sombrilla Luego con más plastilina vamos a hacer un asiento y lo vamos a doblar de esta forma Y también haremos personas Y así es como nos han quedado Música